Y QMAX y el programa Lea América nos da todas las técnicas para poder hablar en público, no tener miedo y hacer una excelente exposición. Por eso es que María José Ibáñez nos va a mostrar cómo es el que se expone. Excelente. María José, adelante. El desarrollo de las habilidades sociales es fundamental para la socialización de las personas, para así poder dar respuestas positivas a quienes la utilizan. Hoy en día hay muchas personas que no utilizan las habilidades sociales, no solo los niños y los jóvenes, sino también los adultos. Es importante su aplicación para poder mejorar una buena relación con los demás. Las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos y actitudes que utiliza el individuo para desenvolverse en diferentes aspectos de su vida. Tenemos tres maneras de deslobrosarnos de las habilidades sociales. Experiencia directa e indirecta. Cuando nos enseñan a saludar, decir las gracias, etc. Imitación o observación. Imitamos los comportamientos de nuestros familiares o de nuestras escuelas.